En la actualidad, muchas imágenes nos causan pánico. Podrían ser insectos, para otros pueden ser palomas, puede ser una cucaracha voladora que se acerca a ustedes a una velocidad indeterminada, o podría ser también la foto de él, o la exnovia que tantas penúreas le hizo pasar. Pero hay una imagen que podría convertirse en un común denominador entre todos los pánicos que se viven actualmente en el planeta, que es esta imagen. La de la batería baja. ¿No te ha pasado? O sea, que se convierta después de la conexión y de todo lo que tenemos hoy de Wi-Fi, 4G, GPS, giroscopio, que deben ponerse a funcionar en un único aparatico y que obviamente obligan a que ese teléfono celular consuma cada vez más y más recursos y que finalmente para acabar de ajustar las imágenes HD, ese sonido estereofónico, Facebook, WhatsApp, Twitter y todas las aplicaciones asociadas a su teléfono no puedan ser capaces de decirle por un momento no vamos a gastar la batería sino que vamos a llevar sus recursos hasta el límite, hasta ese momento en que usted quede respirando de una manera, como lo digo, mucho más complicada, mucho más pausada para que su carga no se termine de un momento a otro. Es muy dramática la situación que estás narrando. Sí, pensando la situación tan dramática y por eso me quedo sin aire. Sí, es muy... Además de la gripa, pues, pero sí. Lo peor que le puede pasar a uno en la vida. La gripa. Hay un gran problema, Sebastián, con ese tema de las baterías y es que evidentemente que duren tan poco hacen que los celulares terminen en condiciones no muy aptas, incluso las mismas baterías pueden terminar siendo víctimas de su propio invento, de ese gran trabajo que tienen que hacer para recalentarse, funcionar tanto, etcétera, etcétera. Bueno, pero es que ahí también hay que mirar que si uno da un uso extremo a las baterías, pues, obviamente, a la final esas baterías terminan estallando. Imagínese que usted, por darle eso a uso extremo que diga, coja una de esas baterías, la desarme y empiece, no sé, a pasarle un cuchillo encima, pues, obviamente, la batería le va a pasar esta. ¡Qué susto! Se va a prender ya más... Esto sí da susto, no que se esté descargando el celular, pero que la batería incendie tu celular, eso sí da mucho más susto. Bueno, el tema donde quiero apuntar hoy es que nuestros celulares se han convertido casi que en una de esas herramientas que día a día nos permite estar conectados con todo el planeta. Twitter y Facebook son las principales herramientas que muchos utilizan, además de WhatsApp y otras redes sociales, para poderse comunicar de un punto A a un punto B, y ahí es donde nosotros decimos, los celulares mejoran, mejoran, nos conectan a todos, pero a la final nunca se toma en cuenta el tema de la batería. La cosa de base es que cuando los celulares eran cosas como estas... O como estas, a usted tocó este, ¿cierto? Más o menos, sí. Ese lo tenías cuando presentabas el programa de niños. Más o menos. Estas baterías sí duraban mucho más, mi querido amigo. Ahora, como tú dices, nos ponen estos aparatos supuestamente inteligentes en unas penurias y a empezar a desconectar cosas que pensamos que no vamos a utilizar. Una de las primeras cosas que uno hace, por ejemplo, es bajarle el brillo a la pantalla del celular porque eso consume más batería. Luego, lo que haces es que quitas las sincronizaciones para que no te lleguen los anuncios de cuando recibes un correo electrónico o algo así, pero que pueda seguir funcionando tu celular. Y así sucesivamente vas quitando y quitando aplicaciones, cerrando cosas hasta que en últimas, lo peor que puedes hacer es quitar los datos o quitar la red de Wi-Fi. Todos hemos pasado por ese drama que estás contando. De hecho, hay un estudio que publicó el portal Giri Power donde dicen año por año cómo se hace un estudio para mirar cuál es el grado de satisfacción que tienen los móviles con sus usuarios. Y finalmente concluyen que a partir del año 2012 hay un decrecimiento en la satisfacción de aquellos usuarios que tenían específicamente un smartphone y se debe principalmente por la duración y la calidad de las baterías. ¿Pero qué pasó en el 2012 para que sea justamente ese año en el que cae un poco la satisfacción de los usuarios con sus teléfonos? Pues finalmente ese año es que se comenzó a pasar la transición del 3G al 4G y ahí fue donde comenzó el consumo de batería mucho más intensivo. ¿Qué significaba eso? Que estábamos en redes de baja velocidad de navegación y pasamos a redes de altísima velocidad similar a la que tenemos en la casa y lo que también se incluyó fue que teníamos videojuegos, videos y en este caso por primera vez también podíamos ver y emitir en tiempo real cualquier tipo de contenido, es decir, podíamos hacer con una tablet gracias al 4G un video en streaming desde donde estuviéramos. Eso hizo un cambio no solo en la forma en que nosotros nos relacionábamos con nuestro equipo sino también en el tema de las baterías y es que finalmente las baterías fueron muy escasas en ese tipo de avances o casi nulos en el tema de avances que se le hicieron a ese tipo de tecnologías. Yo creo, mi querido amigo, y con el conocimiento que hemos tenido durante estos seis años aquí en versión beta y tantas veces que hemos hablado de los avances en relación a los teléfonos inteligentes que uno de los grandes problemas, Ebas, es que se siguen haciendo las baterías con el mismo material, el famoso litio. A veces uno no entiende por qué si hemos avanzado tanto seguimos haciendo baterías con litio cuando nos hemos dado cuenta que para lo que utilizamos nuestros teléfonos inteligentes en este momento, en pleno siglo XXI, ya necesitaríamos que cambiemos de material, que busquemos otras cosas y otras innovaciones que se ha demostrado además que se puede y no entendemos por qué no se patenta. Pues así como los, las baterías con litio o por lo menos con la combinación litio-ion pueden estar pasando a un segundo plano y vendrían otro tipo de materiales con litio y otro tipo de... ¿cómo lo digo? Y otro tipo de componente que podrían estar reemplazando o que podrían estar acoplándose y mejorando la carga que tenemos actualmente. Por ejemplo, el litio-ion 3D que por medio de nanohilo de cobre pretende que las baterías funcionen en tres dimensiones y pueden potenciar su capacidad energizante. El litio-ion silicio que permitiría una capacidad 10 veces superior utilizando el mismo espacio. El litio aire, donde se piensan baterías, en donde se utilice el oxígeno con una capacidad 15 veces mayor a las actuales y un peso muy reducido. Ahí hay varias opciones. Sebas, pero mira, la otra cosa es porque seguimos insistiendo, está bien, si el asunto es el litio, es el litio, lo que funciona, pero ¿por qué no investigamos más y buscamos con las energías renovables que nos hemos dado cuenta en los últimos años que funcionan? Por ejemplo, mi querido amigo, hace unos años, el profesor Percival Zhang de la Universidad de Virginia Tech publicó unos avances bastante importantes en este tema de la creación de baterías con azúcar, ¿cómo la veo? Y cuando hizo estas experimentaciones, se dio cuenta que su trabajo podía hacer que se aumentara la densidad energética por medio de una vía enzimática. Esto hacía que la batería fuera absolutamente recargable y además súper ecológica. Además, Sebas, existen otros prototipos también de celulares con celdas para que recarguemos el celular simplemente con el sol. Bueno, es que en parte lo que viene con ese tema de cargas está directamente relacionado con las investigaciones que hemos hecho y muchas han girado alrededor del litio. Bueno, nosotros no, ¿qué han hecho los científicos y todos los que se especializan en el mundo de la telefonía celular? Ellos han determinado por lo menos que el litio en este momento es uno de los materiales que puede dar mejor durabilidad de batería y adicional a eso que puede ser más barato. Es que imagínese usted, comprar un teléfono celular donde más del 80%, por ejemplo, sea el costo de la batería que vaya a comprar. Una batería en oro, por ejemplo. Pero igual es un gasto que termina siendo extra también para el usuario. Ahora está muy de moda, por ejemplo, que tú, debido a este tema de la batería que se descarga muy fácil, entonces compres una batería extra. Pero esa no es la solución. Vea, yo le tengo algunas soluciones que en este momento hay en el mercado y que prometen empezar a tumbar todos los mitos que nosotros tenemos alrededor de un celular que tiene que cargarse día a día. O cada cuatro horas, que hay algunos que incluso llegan a ese tipo de duración de la batería. Empecemos con el Huawei Mate 8, que más allá de todas las especificaciones técnicas que pueda tener este equipo, tal vez como una cámara, un procesador, una pantalla y demás, lo más importante de este celular es que trae una batería de 4 mil miliamperios hora. En términos humanos, puede alcanzar hasta dos días de carga y por ello puede considerarse como el dispositivo con mejor rendimiento ante otros del mercado y puede con solo media hora de carga alcanzar una fiabilidad o puede alcanzar lo suficiente para que usted lo utilice durante todo el día. Yo creo, Sebastián, que a una oferta como esta lo que hay que hacer es una prueba. Y James también se le ofrece a usted en la mitad de la carretera. Pero siempre le ofrecen a uno un celular que va a durar más, una batería que va a durar más y cuando lo compras efectivamente te dura más la batería los tres primeros días y de ahí en adelante va a empezar a durar menos. Bueno, hay otro pues ya que usted despreció a James. Está el Asus Zenfone Max que tiene la medio bobadita de 5 mil miliamperios hora. O sea, usted va a poder con este celular tranquilamente andar dos días y medio, incluso tres, sin tener que volver a conectarlo a la luz. No creo. O sea, ¿lo podríamos probar? Claro, lo probaría. Lo probaría con todo el gusto, Sebastián, y lo probaría durante meses porque la verdad no creo que dure tanto la batería. Bueno, hay otro que es el Redmi 3 que dura alrededor de dos días sin carga con una batería con una capacidad de 4100 miliamperios hora y puede ser un teléfono que tendría, por ejemplo, uno de los pesos más bajos del mercado que sería 144 gramos y adicional tiene una autonomía muy alta para un teléfono de este tipo de tamaño, por lo menos de este tipo de peso. que, bueno, insisto, insisto, que tengo que verlo. Bueno, y es el Oquitel K6000 con 6000 miliamperios hora con el cual, como mínimo, usted podría pasarse cuatro días sin tener que volverlo a conectar a una conexión normal, valga la redundancia. O sea, usted no lo tiene que volver a enchufar en cuatro días, tampoco. No, mi querido amigo, la verdad, la verdad, nosotros aquí en Versión Beta le seguiremos contando a usted qué va pasando con este tema de las baterías que ya alcanza no solamente a los dispositivos telefónicos, sino también a los carros electrónicos que empiezan a funcionar con este tipo de baterías. ¿Qué va a pasar? Pues hasta que no veamos cómo funcionan definitivamente, yo la verdad, no creo mucho. Bienvenidos a Versión Beta, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde el nivel de la batería nos importa más que nuestro estado de educación, veremos. Internautismo crónico, nuestros invitados, el día de hoy. Melody Face para que ponga a cantar su rostro. Tesla se le mide a hacer carreras contra un avión. Vivimar nos mostrará su manera particular de hacer retratos. Y como siempre, todo lo que pasa en el mundo de la actualidad y la tecnología se lo contamos aquí en Versión Beta. No se mueva a Versión Beta porque van a estar los papás de los videos en YouTube en nuestro país, los primeros que podríamos decir hicieron contenidos específicos para esta red de videos y que ya son famosísimos, no solo en nuestra ciudad, sino en todo el país y en gran parte del continente. Así que no se vaya de Versión Beta que ya regresamos. De todos los sitios web que visitan los colombianos, YouTube ocupa el puesto número uno. Videos de gatos, tutoriales, las canciones de nuestros artistas favoritos, incluso muchos de nosotros tenemos un canal donde podemos subir ahí nuestros videos. Definitivamente, YouTube ya hace parte de nuestras vidas. Y después de Google y Facebook, YouTube es el tercer portal más visitado en el planeta y en solo un minuto recibe más de 300 horas de video desde todos los lugares del planeta. Es gente común compartiendo sus creaciones y volviéndose muy famosa. Antes se hablaba de Brad Pitt, de Cristiano Ronaldo, de Justin Bieber, pero ahora ellos no son los únicos a los que se les llama estrellas. definitivamente los presentadores, los artistas, los YouTubers se están ganando también ese lugar. Incluso, Sebas, muchos se atreven a pensar que YouTube es una suerte de la televisión del futuro. Bueno, igual yo estoy en desacuerdo con eso. YouTube no es la nueva televisión, es una plataforma diferente, se consumen los contenidos de una manera diferente y obviamente la gente hace sus contenidos de una manera muy diferente cuando los monta YouTube. Es más, vos que sos famosa en todas las plataformas tenés por ahí un video en 360 grados bailando ballet o haciendo un intento de baile donde la gente puede entrar al canal de YouTube y puede verte en 360 grados. Pero no soy famosa en YouTube, Sebas, pero vení, el asunto es que en YouTube ahora las personas pueden hacer televisión, pueden hacer lo que quieren, sus propios contenidos sin necesidad de tener un gran equipo de cámaras como necesitamos nosotros, por ejemplo, en un canal de televisión sin mucho presupuesto pueden decir lo que quieran y son tan famosos, mi querido amigo, como el último video de Shakira. Vea, una de las grandes diferencias o por lo menos eso es lo que ellos dicen constantemente es que no quieren hacerse famosos o que no quieren, en este caso, ser unas figuras reconocidas y no lo único que quieren es estar desde sus hogares hablándole a la gente como si fuera una única persona que los estuviera viendo. esa es la gran diferencia que hay con la televisión, que no le hablan o que no entienden que le hablan a muchas personas sino que se vuelve un asunto mucho más personal y ahí es donde se vuelve como un tema muy contrario porque la comunicación no es de uno para todos de una sola vez sino que es de uno a uno por el tipo de plataforma en que se está consumiendo. Pues hoy les tenemos aquí en Versión Beta un par de invitados muy especiales, grandes amigos de Versión Beta que estuvieron con nosotros muy al inicio cuando todavía no eran tan famosos apenas estaban empezando a dar sus primeros pinitos en YouTube y ahora nos representan mi querido amigo en festivales en otras ciudades y probablemente en otros lugares del mundo. Ellos son Pablo y Edwin de Internautismo Crónico que vienen a acompañarnos hoy en Versión Beta. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿cómo estás? Que notan los aplausos de archivo, geniales. Bienvenidos a Versión Beta. Muchas gracias. Contemos un poquito primero Edwin ¿cómo va Internautismo? ¿Cuántos años? ¿Cómo ha sido ese proceso de crecer y de volverse famosos en YouTube? Pues Internautismo todo bien, todo bonito, solo Internautismo more. No, nosotros es, ya me siento muy anciano diciendo esto, pero estamos desde el primero de julio del 2007. ¡Wow! ¡Wow! Son los primeros. No creo que los primeros, pero sí de los que empezaron muy fuerte haciendo y sabiendo para qué se hacían videos para Internet. Mucha gente simplemente utilizaba la plataforma para subir, bueno, de hecho nosotros empezamos así también, para subir y compartir el video que nosotros hicimos una vez en la universidad para un trabajo. Nos quedó tan bonito que simplemente queríamos subirlo para que nuestros amigos lo vieran. Amigos. Dimos con la suerte de que esos amigos se los pasaron a otros amigos y a otros amigos y a otros y en un mes alcanzó para ese tiempo unos 150 mil visitas y para ese entonces eso era una muy buena cantidad de visitas hace unos casi 10 años. Ahora pues uno dice como que... Ya estamos acostumbrados a más. Por favor, tan poquitos. El video con más visitas, ya que dicen, no, 150 mil, o sea, yo... 150 mil nada. En este momento ¿cuál es el video que ustedes dicen este es mi orgullo, lo tienen así con trofeo y le apuestan y todo? ¿Cuál es? Bueno, es difícil de medir en nuestro caso particular porque aparte de las visitas que obtienen en nuestro propio canal en YouTube, muchos usuarios descargan nuestros videos y los resuben a sus canales, entonces no hay que sumarle esas visitas también. Pero en nuestro canal tenemos uno muy popular que es Messi vs. Cristiano Ronaldo que tiene la aguadita. Pero es que esos versus son buenísimos chicos. 52 millones 437 mil 888 visualizaciones subido hace tres años. ¡Wow! Ese es el más. Ese es el más de los más. Pablo, pregunta de Reina, ¿qué se necesita para ser un buen YouTuber como ustedes? ¿Tener tantas visitas, tantos clics? A ver, esa pregunta siempre nos la hacen y lo que decimos siempre son tres cosas. Una de ellas, Constancia, que no hemos podido con ella. Pero es... Sí, ahí vamos, ahí vamos. Porque es que, a ver, es muy diferente lo que hace un blogger que simplemente se pone frente a la cámara y habla de lo que pasó en el día o de lo que le gustaría hacer el día de mañana a lo que hacemos nosotros que son parodias musicales que son un poquito más producidas, necesita más tiempo de producción, por lo que no podemos sacar un video dos veces a la semana de esa calidad. Pero lo ideal sería sacar por lo menos un video a la semana, sea de lo que sea. Otra cosa de la que nosotros nos pegamos es como lo que sucede en el mundo, coger lo que está pasando actualmente y hacer un video con eso. Que, no sé, Justin Bieber visitó a Medellín o se cayó Justin Bieber, cojamos ese tema y hagamos algo porque el día de mañana seguramente todo el mundo va a estar buscando qué pasó con Justin Bieber en Medellín y seguramente en los relacionados va a salir el video nuestro. Y la otra, no me acuerdo. Pues la duración también es como no hacer videos muy largos sino que en internet vos tenés muy poquito tiempo para seducir a una persona que se quede mirando tu video. Entonces, tratar de hacer algo que llame la atención en los primeros segundos y que el video no sea muy largo, que no pase de los tres minutos creemos que es como la duración estimada para hacer un buen video. Dependiendo también de la temática porque conocemos el caso de un youtuber de aquí, Paisa, no sé si sea Paisa pero él está aquí que es Turbo Fausto que él hace rutinas de ejercicios y obviamente las rutinas de ejercicios son mucho más largas. Y es súper famoso. Sí. Súper, súper famoso y es muy gracioso, tienen que verlo. Sí, tiene un carisma impresionante. A propósito de famas, hace poquito ustedes estuvieron en un evento de youtubers llamado Club Media Fest. Fue en Bogotá, vimos algunos videos que emitieron en diferentes canales donde robaban una gorra, donde la gente parecía en algo así como una estampilla de Jumanji en el aeropuerto El Dorado y después ya fue todo el desarrollo del evento. ¿Cómo les fue en este evento? Bueno, fue increíble como comprobar de primera mano que los youtubers en este momento son celebridades, o sea, uno tenía la idea de que lo eran porque uno conoce muchos y tal, pero ya ver una estampilla de Jumanji en un aeropuerto, ver una banda de zombies encima de venga, fírmeme. Fue como, oh, Dios mío, como una virulmanía precisamente alrededor de los youtubers, era increíble. Contanos un poquito de qué se trata el festival, Pablo, cuánta gente había, quiénes estuvieron. Bueno, según las cifras oficiales del festival, creo que allá estuvieron unas 16 mil personas visitando entre los dos días. El festival nació, si no estoy mal, en Argentina, en Argentina había algo que incluso aquí también se hace que son las juntadas o las convivencias de youtubers. Allá hubo una gente muy pilosa que se dio cuenta de que los youtubers estaban haciendo eso, que iba mucha gente y dijeron, no, pues hagamos algo con esto y salieron con el Club Media Fest. Primero fue el Club Media Network que es como una red de canales de YouTube que se juntaron todos y después salió el Club Media Fest. Primero fue en Argentina que fue, nos cuentan, yo no estuve, ojalá nos hubieran llevado, que eso fue una locura, que nada comparado a lo que pasó aquí. Aquí más o menos fueron, como dije ahorita, 16 mil personas, allá fueron 35 mil por día. O sea, que fue una locura. Bueno, pero es que uno los ve ahí, uno ve un youtuber y normalmente ve un montón de pedacitos de videos juntos y ya ellos se ven como en algunos casos medio saltados o ustedes los vemos ya con unas producciones mucho más elaboradas o algunas animaciones. Uno va a un evento de esos y se encuentra con qué, con una pantalla gigante donde son ellos hablando así por pedacitos o qué es el show que se presenta en ese tipo de eventos. No, precisamente el gancho para una persona ir a un evento de esos es como uy, por fin lo voy a conocer delante de una pantalla, delante de una cámara. Es la persona ya en vivo y en directo hablando sin edición y ese es el principal gancho hay incluso aparte de las presentaciones hay paneles donde los youtubers interactúan entre ellos se hacen preguntas la gente hace preguntas entonces es ver a estas personas que vemos de a una frente a la cámara en su casa verlos ya interactuar en vivo y en directo y eso ofrece pues como una novedad grande y cada uno como hay mucha diversidad de canales en este tipo de eventos hace una presentación a su manera entonces están los que hacían retos en vivo están los que hacen música están los que cantan canciones están los que interactúan con el público hay mucho tipo de presentaciones precisamente porque hay mucho tipo de canales ¿y ustedes qué hicieron Pablo? ¿bailaron? ¿cantaron? nosotros hacemos parodias pero las parodias tienen una facilidad y es que ya están producidas suenan bonito porque las pasan por un software y eso pero igual nos les medimos a cantar ¡guau! nos les medimos a cantar y no, salimos bien salimos hasta bien librados ¡qué bueno! porque la gente cantaba con nosotros a mí me sorprendía que había niños que se sabían las canciones al principio el primer día nosotros estuvimos muy nerviosos porque por un lado nos dieron la última hora no, ustedes también van el sábado entonces no teníamos nada preparado para el sábado pero igual nos le medimos a cantar unas dos, tres canciones y al principio fue bastante no sé estaba muy nervioso porque la gente como que no respondía pero era porque uno no le pedía que no sé alzaran las manos o que gritaran no sé es primero pues que nosotros nos enfrentábamos a un público y un público infantil que no es nada sencillo porque nuestro público nuestros contenidos son para un poco más adultos pero aún así los niños se sabían las canciones y es porque nunca habíamos estado ante un escenario pues tan masivo tan grande en sus dimensiones también es otra cosa además sí, claro y luces pero nada nos fue súper bien nos sorprendió que los jóvenes los adolescentes se supieran las canciones de nosotros fue como constatar que la gente sí ve internautismo sí ven nuestros videos y o sea a diferencia de muchos otros youtubers que se creen estrellitas nada nosotros somos hijos de vecino pues que nos ven por ahí en la calle normal entonces no nos habíamos desayunado que en realidad la gente nos conocía y fue muy bonito chicos pero hay una cosa que es increíble o sea Brad Pitt no tiene nada que envidiarle a este chico hubo algo que nos contó la gente de seguridad y es que no creían que o sea cuando los llamaron les dijeron ve va a venir esta persona necesitamos un anillo muy grande y los de seguridad ay tranquilos yo manejaba Alejandro Sanz y es un youtuber por Dios cuando vieron esto y se dieron cuenta que el fenómeno es bastante grande el fenómeno ahora con qué lo podríamos comparar o sea las estrellas de YouTube son tan como que en otras épocas yo creo que casi como los Beatles en su momento y suena increíble pero lo vivimos o sea a nosotros también nos costaba creerlo pero estuvimos ahí y vimos la cantidad de seguidores la emoción las niñas lloraban cuando el tipo se tomaba una foto con él y esto era como increíble fue consolador ver a una muchacha que nos pedía y por favor hagan bajar al Rubius que estoy aquí desde las 5 de la mañana eran las 6 de la tarde afuera del hotel y que ella se descuidió un momentico no se descuidió no fue a comer y preciso en ese momento pero llorando llorando ahí me dio mucho pesar pero bueno pero no se hicieron los locos no ni nosotros es que él estaba en la suite presidencial y con seguridad entonces era muy complicado Pablo ¿quién más estaba? no solamente el Rubius sino también ¿cómo se llama? Elvisa Elvisa que le encanta a Sebastián Vizas hablemos un poquito de ese cartel que estuvo en el Club Media Fest bueno de España está como lo mencionas Elvisa Luzu que es español pero está en Los Ángeles Mangel que es el compañero de Rubius Persita que hace también Gameplays y bueno ya el resto son aquí latinoamericanos está Soda de Chile Fernan Flock que es súper famoso ya en toda Latinoamérica Wherever también que es muy famoso mexicano el Wherever es mexicano Mox peruano Vedito argentino y creo que el resto ya son colombianos sí los enchufes también se fueron por aquí que son muy buenos una calidad de personas muy 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 parchados ellos todos y los sketch que hacen también son divertidos son geniales para mí son el mejor canal de YouTube de habla hispana sin lugar a dudas son los mejores y además de ustedes a los otros colombianos ¿cómo les fue? ahí vi que estaba Juan Pablo Jaramillo y estaban otros más también dentro de la cartelera o sea ¿les fue tan bien como a los internacionales o les restaron importancia? ¿no es que no es comparable el Rubius con sus X cantidad de seguidores con los seguidores modestos que podemos tener los colombianos en comparación pero digamos con lo que uno esperaba o sea por lo menos nosotros esperábamos incluso hasta que nos chiflaran porque el público no era el de nosotros porque no somos tan conocidos porque tal nos fue súper bien y a los otros colombianos estaba Mario Ruiz Juan Pablo Jaramillo Villalobos Villalobos también estuvo por ahí Laura Sánchez que es una nena que hace maquillaje y se inventó también hacer un show en vivo maquillando incluso con los de enchufe con la Natalia una de enchufe la maquillaron ahí en vivo y fue bastante chévere y la respuesta de la gente fue muy buena en general a pesar de que la gran mayoría había ido a ver a Rubius y eso fue una cosa curiosa que por ejemplo se presentaron artistas de otros medios no YouTube como Don Teto Doctor Crápula Martina la Peligrosa y no la gente no la gente incluso hubo algo feo y es que cuando se estaba presentando Martina la Peligrosa que tenía un show impresionante con bailar y canto etcétera y eso no es un carisma y tenía el espectáculo súper bacano incluso gente ahí en el fondo queremos ver al Rubius Rubius y uno uy no qué vergüenza qué pena con Martina pero bueno en general pues salimos bien librado en nosotros Pablo ¿qué se viene? ¿para dónde va este cuento de los youtubers y para dónde también la fama de internautismo? ay yo no sé yo no sé no yo diría no sabemos qué hacer no es que todavía uno no se la cree de verdad es difícil para uno experimentar eso y después llegar como a pues pucha si le llegamos a tanta gente y les gusta lo que hacemos nosotros estamos ahorita hablaba de la constancia de que todavía nos falta vamos precisamente para eso o sea nos dimos cuenta que nosotros hacemos parodias en todas las parodias aparecen son otros actores la mayoría de las parodias son actores invitados a nosotros nos falta como más mostrarnos a nosotros mismos el canal de nosotros es muy conocido pero no se conoce quién es el que está detrás entonces vamos a tratar de hacer los videos las parodias musicales que son como nuestro fuerte ahí en el canal hay un formato que estamos utilizando que se llama batallas crónicas que es precisamente para poner lo que hicimos con Messi y Ronaldo pero ya un poquito más organizado más bonito y vamos a sacar sin dejar el otro formato se llama Flash el Flash y C que es como para sacar noticias semanales Edwin es el presentador ya hemos hecho dos versiones de ello y es muy bien recibido sobre todo en Facebook y me falta un formato animado los descaches los descaches es por lo que yo me engancho más a ustedes si la gente los estaba pidiendo y ya estamos retomando entonces vamos a tener por lo menos un contenido semanal sí o sí y vamos a estar juiciosos nos contaron que viniste preparado a este sí viniste preparado para cantar ah no otra pregunta no tenemos un poco más adulto o sea podrían rayar la tercera edad ellos sí son más del público de ustedes ah bueno lo que pasa es que es horario familiar y nuestras parodias son todas no mentira no hágale que hay que cantar lo que quiera aquí le escuchamos lo que quiera allá cantamos una canción nuestra que nos gusta mucho que es una parodia del yerbatero de Juanes y la de nosotros se llama revueltero y dice algo como le traigo el revuelto para vender a todo aquel que se atraviese que le parece a dos mil cómpreme pues que ya me voy de la minorista yo les traje todos los vegetales y hasta maticas de esas que aún no siempre lo hacen reír soy revueltero y tengo plátanos pintones y esta belleza de melones venga le parto su aguacate cantamos esa ¿cuál vez más cantamos con la ola soy bueno se llama soy marihuanero pero no es una no consuman drogas las drogas pao pao chicos muchísimas gracias por estar con nosotros en versión beta siempre por aquí invitados y seguramente seguiremos conectados al canal de ustedes y a todas las redes sociales internautismo crónico porfa claro y mientras nos sigan invitando aquí venimos así sea por el refrigerio no más y se nos reciben con pizza como hoy una pizza más buena delicioso mil gracias chicos por acompañarnos y ustedes no se muevan porque después de esta pausa le contamos que es lo más viral aquí en versión beta en nuestra actividad viral de hoy les vamos a mostrar cómo con la cara se puede hacer música cada rostro tiene una nota musical diferente y aquí está nuestra actividad viral en versión beta como bien dice Sebas cada rostro es único y por qué no cada rostro único puede tener una melodía única Face Melody es una página japonesa que crea una canción con nuestros retratos con información como el color de la piel las texturas la distancia entre los ojos la nariz y la expresión esta página es japonesa pero no se preocupe porque tiene su versión en inglés en la que usted simplemente tiene que tomarse una foto con la cámara de su computador o subir una foto que ya tenga tomada instantáneamente la página lo que va a hacer es contarle cuál es según su rostro su melodía vamos a ver fotos de nosotros para saber cómo suenan nuestras caras me imagino que tu melodía será mejor que la mía gracias empecemos por la primera no pero eso sí es mentira música relajante ay 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 mira está haciendo primero el balance ritmo y aquí dice analizando ah bueno analizando listo aquí está cargando color de cara 80 sobre 100 8 sobre 100 perdón siquiera veo bien y brillo 47 que sería 3 sobre 18 listo ahora sí a ver cómo suena creo que por detrás está reproduciendo ese video de youtube ah bueno la animación está linda la animación está muy bacana tanto la animación con el rostro como toda la parte de la animación con diferentes puntos es lo que hace este sitio web nos da tiempo para ver el mío que lo mandamos por correo electrónico Sebastián para que usted pueda escuchar cómo suena su cara y ahí le dejamos también a usted esta página para que disfrute de una melodía hecha con su rostro nosotros les vamos a mostrar ahora cómo es que grandes personalidades que hicieron muchas obras a partir de máquinas de escribir ahora tuvieron que cambiarse a otra herramienta que son los computadores y es que precisamente con ellos llegaron toda una revolución a la forma en que se podían construir algunas figuras literarias y algunas de las grandes obras que leemos hoy en día en formatos como estos ahora se preguntará usted ¿para qué sirven ya las máquinas de escribir? pues precisamente nos encontramos una de las formas en que le pueden dar uso hoy en día a este tipo de elementos tecnológicos yo soy Vivimar Salazar soy artista plástica y hago dibujos en una máquina de escribir yo empecé a hacer los dibujos porque me nació quería hacer un homenaje literario me gusta mucho leer la literatura y a veces olvidaba como los artistas que leía los actores que leía los escritores la máquina de escribir para mí también es una herramienta que es una expansión de mi memoria quería recordar los retraté y ya así no olvidaba sus nombres ni sus libros algunas frases mis favoritas se las escribí ahí al lado del retrato entonces como que los escritores fueron quienes me impulsó más como a querer retratar esta es una una obra de 300 apareció en mi vida en un momento justo y desde la escritura la mecanografía casi no la sé utilizar entonces siempre fue así a mí me gusta siempre quitarle la tapa de acá porque tengo más movimiento es un en esta este este es un espaciador este es para que hacer el espacio entre las palabras yo lo utilizo también para para ir de una parte u otra del dibujo porque si me canso aquí entonces quiero adelantarla aquí y vuelvo acá entonces con el carrete me ayudo también con este movimiento esto es para que la hoja esté firme para que no me salte tinta otra parte acá está el carrete la tinta se mueve de derecha a izquierda y cuando ya toda la cinta esté aquí se devuelve sola acá para tintar negra pasará roja la campanita me encanta me gusta utilizar el euro el pesos pero para la piel utilizo mucho el euro y el símbolo pesos y también el cabello dependiendo si es liso utilizo el signo de exclamación o la I la I mayúscula también la X me gusta mucho la Z utilizo mucho el punto si le quiero dar más sombras oprimo más duro y pues todo eso lo fui descubriendo dibujo tras dibujo como con esas ganas de poder darle utilidad a la máquina aprovecho que que pinto con las letras para para poder escribir mensajes ocultos entre el dibujo también firmo escribiendo mi nombre me gusta mucho que la gente pueda tener un acercamiento al dibujo y que no solo vea manchas y ya sino que encuentre mensajes y ahorita en la serie erótica que estoy haciendo más como poesía como poemas como como mostrando la figura humana de una manera sensual pues como desde lo sutil como de avivar el erotismo como en los detalles hay que hacer uno por uno uno digitalmente escribe pero aquí tiene que ser uno por uno es una pausa y también entonces eso me enseña como que todo como paso por paso como que con la digital no yo me siento como muy acelerada como que todo lo puedo hacer ya y me gusta mucho lo análogo porque me recuerda como ese contacto con con la conciencia como porque estás haciendo esto para qué lo estás haciendo y eran muchas cosas que no me cuestionaba en el momento de hacer una foto cualquier pues quería hacer una foto y ya ahora quiero hacer un dibujo pero por qué ese dibujo para qué como que muchas cosas que me cuestiono que ahí detrás de lo análogo que es más como es más real yo lo siento más real que es algo que uno está haciendo que va a quedar para la vida ¿Qué responsabilidad cuando alguien deja el móvil a un lado y te presta toda su atención? una frase de arroba sketch produce así nosotros terminamos nuestro programa de hoy donde hablamos de batería y su rendimiento y posibles soluciones que podrían darle los fabricantes con combinaciones de materiales para poder hacer que su durabilidad aumente y acompañamos también en la celebración de su fama nuestros amigos de internautismo crónico para ver un poco como los youtubers se toman ahora el lugar de las estrellas y también vimos una aplicación o por lo menos un portal web que le permite a usted subir una fotografía y hacer música con ella nos vemos mañana con más actualidad y tecnología a las 8 de la noche aquí en el canal esto es versión beta chao ¡Gracias!